Técnicos del Ministerio de Obras Públicas informaron en conferencia de prensa supuestas anomalías en la planilla de cálculos para la fijación del precio de la tarifa del transporte público de pasajeros. Hay un plus del 30% que es lo que cobran los choferes por ser además cobradores. Ahora lo notable es que este 30% no se paga porque los propios empresarios de transporte que son los que defienden esta planilla accionaron judicialmente contra una resolución establecida por el Ministerio de Justicia y Trabajo y anularon ese 30%. Fíjense que solamente al sacar eso, que no están pagando los empresarios por una acción judicial que ellos hicieron, solo con eso la tarifa cae a 2.560 guaraníes de los 2.700 que dicen que tiene que estar. La planilla de cálculos está desfasada, por eso el precio de la tarifa es irreal, explicó Carlos Brañas, ex consejero de la CETAMA. A modo de ejemplo mencionó el ítem que hace referencia a la cantidad de pasajeros transportados por un bus. Que esos 414 pasajeros que supuestamente traslada cada bus por día de cada empresa es una cifra que viene del año 2004, es decir, hace 8 años que no se hace conteo de pasajeros. Si se actualiza esa cifra, obviamente va a aumentar la cantidad de pasajeros transportados y en número eso significa que aquel IPK, el índice de pasajeros por kilómetro, que es una ecuación inversamente proporcional, a medida que hay más pasajeros transportados por día, la tarifa de pasaje debe bajar. A raíz de estas supuestas anomalías, el subsidio incluso debería bajar. Estamos hablando de que la tarifa debía estar en alrededor de 2350 guaraníes, con lo cual sigue estando por arriba de los 2100, pero el subsidio debería bajar. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para AFCTV.